Comenzamos esto como un juego, mira como me enamoré al centro Pasas de casa como ni duermo, volteas de mi mundo, me pones feliz Mi mujer, mi mujer de tu acción, mi mujer Conoceremos a este amor, mi mujer Conoceremos a este amor, mi mujer Cuando salimos en el amor, a pie, soy Pensando mucho cuando nos reconocí Y siempre dije que fue mi mujer La mamita que me enseñó a mi mujer Y veré toda la persona que tuve un mar Te pone tensión, te pone feliz Sorrir como ya por ti, tuve la mucha Pasas de pasión, que bonito tener ese pantalón Mi religión, mi bendición, mi mamita, mi mujer La vida no es para siempre Aprovechate Te invito a este luna Vamos a pasar a ver La vida no es para siempre Aprovechate Te invito a este luna Voy a llamar Voy a llamar No pa' de pasión, no sé mi mujer Conoceremos a este luna Voy a llamar No pa' de pasión, mi mujer Conoceremos a este luna Mi que chico Mi, 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 mi Próximo amor Fa, de pasión, mi mamita Fue la mucha No pa' de pasión, mi amor Fue la mucha Fue la mucha Y mi, 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 mi Mi, 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 mi Fue la mucha Fue la mucha Fue la mucha La vida no es para siempre Aprovechate, que invito a eres mi luna La vida no es para siempre Aprovechate, que invito a eres mi luna Porque me voy en una Más de pasión, no soy ninguna Conocemos el amor, no soy ninguna Más de pasión, no soy ninguna Conocemos el amor Y te voy Próxima voz Muchachos, yo quiero que más o menos Sus músicos, nuestros músicos de Bajaona Los hermanos, maestros Los arreglistas Compositores, toda la baile Alvin y Rafael En el bajo y en el piano Toma duro